Nacional, sos el decano, el primero y el más grande No hay que hacerle tricolor, sos el alma de mi pueblo En la fiesta del deporte, el glorioso Nacional Anden buenas o anden malas, sus parciales consecuentes Porque ideal hay uno solo y su fama es inmortal Desde lejos el recuerdo trae páginas de vida De victorias imborrables, de emociones sin igual De la gira por Europa y una tarde de septiembre Cuando los albicelestes vieron quién era el rival Nacional, sos el decano, el primero y el más grande El que escribiera la historia del país Campeón mundial, una pile, una cortada Con golazo de carole, de su enllanto grito ronco Es el viejo Nacional No hay pebete de mi barrio, que no suene en el bolsillo En tener una de gajos, en jugar en la especial Es que el hombre se ha prendido como abrojo en cada pecho